Y ahí se encuentra nuestro muro del honor. Ahí están los miembros más importantes de la familia. Algún día también estaré ahí. Y tú también puedes estar, mi amor. Todo depende de ti, pero tú sabes. Qué rico. ¡Viejita! ¡Mira quiénes están acá! ¡Qué rico! Hola, Talila. ¡Qué early! ¡Hola, Charito! ¡Qué gusto verte! ¡Hola, señora Charito! Bienvenidas a la casa. Gracias. Ay, gracias por tanta amabilidad, Charito. Ahora que estamos muy agradecidas. ¿No, Kimberly? Sí, mamá. Es verdad, señora Charito. Si no, estaríamos durmiendo en un puente. Gracias por ser tan generosa y prepararnos este almuerzo de bienvenida. ¡Qué rico huele! ¿Almuerzo de bienvenida? Sí, sí, claro. Así es, con mucho cariño para ustedes. Madre, ¿qué hay de comer? Hay un arrocito con pollo y su papita lo con caída. ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias, Charito. ¡Cuánta amabilidad! Gracias, familia González. Ajá, tranquila, mi amor. No hay nada que agradecer porque ustedes ya son como parte de nosotros. ¡Ay, qué lindo! Creo que voy a llorar de felicidad. Bueno, síganlo más. Sí, viejita, sí. Con permiso, disculpa. No, mi amor, arriba. A nuestra área de esparcimiento. Vayan, vayan a conocer. Ay, bueno. Yo prometí hacer labor social si ese teléfono aparecía. Bueno, chicas, mi amor, como les dije, acá tenemos una terraza amplia, ¿no? O sea, acá pueden tomarse unas chelitas, pueden tomar un poquito de sol. Mi vida, mira, ahí está la zona de lavado, mira. La lavandería, ¿no? Sí. ¿Ahí vi? Sí, claro, y por acá tenemos el cuarto de los tíos Pepe y Tito y los servicios higiénicos al costado. Ahí está. El área de recreación, mira, acá pueden jugar cachitos, su ping-pong y tenemos una parrilla movible, mi vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Tenemos visitas! Bienvenidas al Pepe y Tito Country Club and Resort. ¡Ay, qué lindo! Son los mejores anfitriores del mundo. No, no le dije, no le dije que mi familia los iba a atender de maravilla. Ahí está, ve. Me voy a acostumbrar rápido a vivir aquí. Ya, lo creo. Esta casa tiene todas las comodidades. Bueno, pueden venir cuando quieran, ¿eh? Así es, nuestras hoteles todas suyas. Ya, ya, ya. No sean muy hospitalarios, pero... ¡Oh, bueno! ¡Gracias! Ahí tienen una terraza hermosa, chicos. Vamos a ver, ¿ah? Sí, acá siempre hay chelas bien, Helena. Sí, vamos, regresen. ¡Salud! ¡Guata, guata! ¿Qué pasa? ¡Qué bravo, compadre! ¡Que esta fiesta yo no me la pierdo! ¡Abuelo! Ah, mira nada más quienes nos honran con su presencia. Ahí está. Ah, directamente desde los mirtos, la Kimberly y la Dalila P. Hola, don Gilberto. ¿Cómo le va, don Gilberto? Ahora que las veo, bellas amas, muy bien. Me dice Coelito que van a pasar un tiempito en la casa. Así es, don Gilberto. De verdad que yo estoy tan agradecida con todos y cada uno de ustedes. Se han portado muy bien, muy amables. Ya nos sentimos unas González más. ¡Ah, me alegro! Saben que pueden venir por la bodeguita cuando gusten. ¡Ay, qué lindo, don Gilberto! Y seguramente que lo voy a molestar con algunas cositas. Y yo las atenderé de todo corazón. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, ay, ay! Parece que ya está el almuerzo. Ahora se va a dar cuenta de lo delicioso que cocina Charito. ¡Ay, me muero por robar su sazón! ¡Vamos, vamos, vamos! Le voy a decir a mi mamá que te sirve una buena presa, mi amor. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, vamos! No puedo creer lo que nos pasó. ¡Qué increíble que el chico que me trató tan mal! ¿Bernardo? Perdón, ¿tú eres? Macarena Montalbán. Sí, no te pareces en nada la foto de tu chato. O sea, es todo lo que me pasó. Me caí. Bien, Dios. Sí, sí, no, no, no digas, no digas nada más. Mira, yo te dije que no me gustan las mentiras y esto claramente es una mentira o algo raro. No, no, para nada. Es que me pasó y todo te juro. Es una lástima, Macarena, o como te llames. Esto, porque parecías una chica maravillosa. Y necesitas el vuelto ahí. Pero eso. Que termine siendo todo un caballero. Como ninguno que haya conocido antes. Ay, está exquisito. Es el arroz con pollo más delicioso que he probado en mi vida, Charo. Me alegra que te guste. ¿Cuál es su secreto, señora Charito? Mucho amor. Enséñaselo a mi mamá. Kimberly, ¿y tú sabes cocinar, Dalila? Me defiendo. Dalila, tu chifón espectacular, ¿eh? Aunque déjame decirte que no hay como el de Charito. Mi mamá me hace muy buenos postres. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu fuerte? Lo que se ve no se pregunta, Pecoqui. No, no, me refiero a los postres. Ah, sí, también. Ah, el tres leches. Ah, caramba. Sí, me salió muy bien. Y cuando quieras los puedes preparar un postre, pues. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi Dalilita es una cajita de sorpresa, Peco. En cualquier momento nos va a sorprender a todos, ¿eh? Yo de tus manos como hasta veneno, mi amor. ¿Habéis visto cómo me pongo el romántico como Romeo? Tan bello, mi amor. Y yo seré tu Julieta. De las manos, ni lo que más. A propósito, me salen muy bien las ensaladas. Así que si les parece, mañana les puedo preparar una ensaladita de atuna para toda la familia. Me parece perfecto. A mí me encanta el atún. Tres hurras por la ensalada de la Lilita. Hip. ¡Raw! Hip. ¡Raw! Hip y pipilín. ¡Raw! 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 Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma, mano, 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 ¿por qué te estás bañando en perfume, ah? ¿Ah? ¿Cómo que pa' qué, pe? Mano. Tengo que estar oloroso, pe. Pa' la incursión. ¿Qué? ¿Qué incursión? La incursión que voy a dar esta noche cuando todos estén dormidos, pe. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Vos vas a gatear? Ay, ay, ay. Claro, pe. Voy a ser el gatito fiofio. Es de mí, bebé. Mi gatita fiofio. Mano, 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 mano. No seas loco, ah. Acuérdate lo que dijo mi mamá. La casa se respeta. Yo ya sé que la casa se respeta. No me lo tienes que estar respetiendo cada rato. ¿Qué tienes? Entonces, ¿por qué vas a desobedecerlo? Yo no soy el Richard Yolio para estar haciendo caso a todo lo que me digan, bebé. O sea, es una persona adulta, ya, responsable de sus actos. No, sí, mano. Yo creo que te puedes meter en problemas si alguien se da cuenta de tu incursión. Nadie se va a dar cuenta. Nadie. Voy a ir sigiloso. Shhh. Shhh. Como un ninja. Ah. ¿Ah? Me rapé, manito. Además, tampoco pienso mostrar todas mis habilidades, pe. Nada que ver. Hay un pequeño pez, por más, no más, pero. ¿Ah? Un besuco. Y hay una cuchareada. ¿Sabes? Más nada. Como ayer no querías acompañarme, me pasaba para que la vea salida a la química. No, no, mano. Yo no me quiero meter en problemas. Ah, bueno. Tú te la pierdas. Bernardo, 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 Bernardo. Hola. ¿Qué tal? Aló, Macarena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, perdona por llamarte tan tarde. Espero no haberte despertado. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Llegando a mi casa hace un ratito. Justo me acordé que había quedado en llamarte para coordinar lo de mañana. Espero que no te hayas desanimado todavía. No, no, no. ¿Cómo me voy a desanimar? ¿Qué dices? Tal vez quieras cobrar venganza por lo que te hice alguna vez. No, no, no. No soy una persona rencorosa, Bernardo. Eres una gran mujer. Sincera. De gran corazón. Gracias. Oye, ¿a qué hora tienes tiempo mañana? Podríamos juntarnos, no sé, para desayunar, para almorzar. Almorzo. Almorzo está perfecto. Genial. Almuerzo será. ¿Paso por ti a la una? Sí, claro. A la una. Confirmada nuestra cita para mañana, entonces. Sí, confirmadísima. Bueno, no te molesto más. Debes estar cansada. No, no. No molestas. Al contrario, me encanta hablar contigo. Qué bueno saberlo, para llamarte más seguido. Cuando quieras. Gracias. Que duermas bien. ¿Tú también? Un beso. Otro. Creo que aquí es. Lo puedo sentir. Ay. Ay, bueno. Les he ocultado lo que siento. Y esta vez he decidido. ¡Suscríbete al canal!